hey un saludo mi gente como están les voy a estar enseñando por aquí hoy como configurar este repetidor de internet no me veo extraño que no me ha afeitado me voy a tirar un curralito ahorita pero primero el vídeo miren les voy a estar enseñando cómo configurar este repetidor de internet muy sencillo se está usando mucho es chinito pero resuelve te amplifica la señal de internet te brinda otra wifi con más porque si tu señal de internet de wifi de internet no te llega a algunos lugares te lo puedes utilizar lo pones ahí y te funciona correctamente bueno como les decía le voy a estar enseñando cómo configurar este router citó este repetidor de internet que te sirve para amplificar la señal de wifi en tu casa él te crea otra wifi utilizando la wifi que tú tienes la wifi que tú tienes y te brinda más señal de tu casa es muy sencillo de configurar se puede configurar a través de el celular se puede configurar a través de una tablet de una laptop de una computadora que tenga señal wifi así que ya saben yo les voy a estar enseñando cómo se configura a través del celular muy sencillito vamos a darle bueno mi gente lo primero que tienen que hacer es reiniciar el router lo primero que tienen que hacer es reiniciar el router cuando lo conecten a la corriente presionan este botoncito que está aquí lo presionan lo dejan presionado aproximadamente de 5 a 10 segundos hasta que el equipo esté de cero porque puede ser que venga o esté programado esté configurado en otra en otro lugar y vas a pasar trabajo lo primero que tienes que hacer es ponerlo de fábrica entonces después que lo pongas de fábrica y el router ya esté configurado tienes que entrar a su wifi vamos ahora a poner el ejemplo de celular para que veas cómo es que se hace bueno ya aquí en el celular lo que tenemos que hacer es entrar a la parte de la wifi iniciamos aquí y vamos a buscar la wifi que diga extender principalmente y después va a decir el código de del router en este caso es de 5 de 5 a 88 entonces vamos a entrar aquí a la wifi automáticamente ella te va a mandar a una página que es la página web del router entras aquí a login y vas a seleccionar lo a dejar en inglés porque el otro idioma que tiene es chino y no sabemos chino vamos a la parte de las opciones que te da te da el modo de repetidor y te da el modo de ap o sea el modo de repetidor es que va a repetir la wifi sin cable o sea va a repetirlo de wifi agua a wifi y el modo de ap es el modo que él va a tener un cable conectado del equipo o sea del router principal va a tener un cable conectado a él entonces el que vamos a hacer cómo se configura es el primero el que es de repetidor le damos a siguiente ahí él va a buscar todas las wifi que hay cerca y la que vamos a escoger escoges tu wifi la que tú tengas en este caso la escoges vamos a escoger esta y te va a decir que le pongas aquí donde dice password vas a poner el password de de esa wifi que en este caso es la tuya colocamos la contraseña entonces ya después que ponemos la contraseña podemos seleccionar aquí y le podemos cambiar el nombre de la de la wifi de la wifi vamos a ponerle culte entonces le damos next aquí te va a mostrar una página de confirmación donde vas a confirmar si esa es la wifi a la que tú te vas a conectar si ese es el nombre que tú le vas a poner y si esa es la contraseña que le vas a dejar en este caso siempre se deja la misma contraseña que tiene la wifi anterior le das finalizar ahí él se va a reiniciar y se va a poner y se va a configurar de la manera que habíamos dicho va a obtener la wifi de del otro del otro equipo y va a poner el nombre de la wifi que le pusimos que en este caso es sculpte ya ven ahí como apareció la wifi que habíamos puesto vamos a darle entrar vamos a poner la contraseña le damos conectar automáticamente conectado y con internet ahí lo ven bueno mi gente ya en los minutos finales espero que les haya servido de mucho este vídeo que puedan configurar su equipo la mayoría de estos equipos no importa el modelo pero tienen el mismo sistema el mismo sistema operativo y pueden configurarlo igual no tiene que ser específicamente este mismo modelo puede hay muchos modelos que tienen el mismo sistema y se configuran completamente igual así que espero que les sirva este este vídeo denle un like suscríbase al canal y compartan también y una sexta familia que estamos tratando siempre aunque nos demoramos un poquitico en hacer vídeos pero estamos tratando siempre en llevarle una una buena solución para que le sea más fácil esta vida que a veces tan complicada lluvias de bendiciones se les quiere